Este viernes 31 de julio se dieron a conocer las nuevas cifras oficiales de coronavirus en México. Lamentablemente, ya son 46,688 fallecidos en el país a causa del COVID-19. El número de defunciones en las últimas 24 horas es de 688. En toda la República Mexicana se han confirmado 424,637 casos, 8,458 de ellos registrados en las últimas 24 horas. También se dieron las siguientes cifras. Casos sospechosos, 90,022. Personas recuperadas, 278,618. México sigue entre los 10 países con más coronavirus en todo el mundo. Para más información, visita marcaeclaro.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!